En este caso, la Policía Federal Argentina destaca la Agencia de Patagonia Sur, la Agencia Regional Federal Patagonia Sur, en Comodoro Rivadavia, a los fines de prestar atención a los delitos de carácter federal y la asistencia correspondiente a otros fueros, a los fines de dar el mejor servicio posible con una presencia federal en todo el país. En este caso, nos estamos desarrollando en forma acorde y paralela al resto de las unidades del país. Esta es una unidad muy nueva que apenas lleva un año y de este modo pudimos incorporar al plan de instrucción la concurrencia de agentes capacitadores como el subcomisario Atadía, quien ahora les va a dar una apreciación de cuál fue el recurso que utilizamos ahora para entrenar a nuestro personal. En este caso, Andadía, ¿cuál es el simulador que están empleando aquí de tiro? Es el simulador de tiro, es de la marca Megit, el modelo L7M7. Es un simulador de origen de Estados Unidos, internacional, que nos permite poder evaluar al personal policial en el criterio, la reacción y la precisión en la práctica de tiro. Más allá de eso, esto forma parte de una jornada de un equipo itinerante, de la superintendencia de formación y... de instrucción y formación académica, y el comando jefatura es que nos envió para acá en este equipo, este equipo multidisciplinario donde se dan tres tipos de capacitaciones, tiro real, tiro virtual y conducción. O sea, venimos con instructores en cada una de estas áreas especificados justamente para esto, para brindar una mayor capacitación y estar en lo que es en todo el interior del país, pues no solamente en Capital Federal, y más con esta federalización de la policía. ¿Cuál es el paradigma en cuanto al policía cuando tiene que desenfundar su arma, principalmente en la Policía Federal? Más que el paradigma, la idea es que tenga... El personal policial tiene que ser profesional en el uso del armamento asignado, y eso es el lineamiento del comando jefatura, brindar capacitación y que esté seguro cuando debe utilizar su armamento, que es acorde siempre a los derechos, acorde a la legítima defensa, acorde a toda la normativa legal e internacional, tanto nacional e internacional que tenemos. O sea, profesionalizar al personal policial, que es una recordatoria, ¿por qué? Porque ya de los institutos de formación ya está profesionalizado, entonces esto es una recordatoria en los conocimientos.